Toda esa zona también es importante y ya CERFOR ha sacado la motivación y el acuerdo regional por parte del gobierno de Bogotá para proteger Puchum. Y tenemos a la suerte uno de los cinco santuarios más importantes que tiene el Perú, lo tiene el santuario de Lagunas de Mejía que está en el aire. Sin desmerecer también está en la exposición las lomas de Atiquipa que es un área de conservación privada que queda en el distrito de Atiquipa en la provincia de Canelín. También tenemos, hace poco hemos estado en un viaje en las zonas de las lomas de Dian Valdivia. Es impresionante las millones de flores que tienen estas lomas en Islay que muy poca gente lo conoce. Exactamente, que pertenece a Dian Valdivia. Y estas lomas que ahora generan cantidad de abejas, el paisaje, los caballos salvajes, es totalmente impresionante. También en esta exposición muy poca gente conoce de los petrolicos de Iyomas, de Iyomas que quedan en la provincia de Condesullos. Es tan importante estos petrolicos porque siempre están conectados con la zona de Toro Muerto. Pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, en Toro Muerto no se sabe de las poblaciones, pero en Iyomas sí existen los recintos donde vivieron las personas que hicieron los petrolicos, a comparación de Toro Muerto. También tiene con de suyos lajas pintadas que se le llama el arte mobiliar, de distintos colores que no lo tiene otra parte de la región de Atiquipa. También se encuentra el tambo inca, incahuasi, incahuacho. La única zona arqueológica inca con piedras talladas, tan igual como en Machu Picchu. Esos son los atractivos que estamos promoviendo en esta exposición. Como les dije, también la plaza de armas, estamos con Quequeña, Sabandía. O sea, distribuir que Arequipa no simplemente es el centro histórico. Tenemos muchos lugares en la región, por ejemplo, el Cañón de Cotahuasi, el Valle de los Volcanes, el Geoparque Mundial de la Unesco. O sea, todos los lugares que he recorrido con la finalidad de darle importancia, ahora lo estoy plasmando en una exposición didáctica. Ya no una exposición por cada provincia, sino una exposición general que lo he llamado La Magia de Arequipa. Ese es el objetivo de esta exposición y que van a estar en tres lugares. El 22 de octubre se va a inaugurar en el Mall Aventura, en las dos rotondas del Mall Aventura, donde hay muchísima influencia de turistas, personas naturales de Arequipa y de todo el Perú. Se va a inaugurar el 22 de octubre. Después, el 5 de noviembre va a estar en la calle Mercaderes, un lugar muy fluido de toda la región Arequipa que visitan el centro histórico. Es la calle más fluida que tiene la región Arequipa. Y por último, va a estar el 2 de diciembre en la Plaza Yanaguara, donde también es un lugar de visitas de propios y extraños. Hemos buscado estos tres lugares importantes para que esta muestra llegue a todos y cautive a la población poder viajar, hacer un turismo interno. Ese turismo interno es importante, degenera economía, que conozcamos lo nuestro, que es lo principal. Y ante todo, el impulso y el trabajo que se viene articulado con PROMPERÚ. PROMPERÚ es el auspiciador principal de esta exposición fotográfica, porque ha apostado por esta innovación. También se encuentra la empresa Safranal, la empresa CEAL, que están apostando por esta exposición. Y también al PACHOLO, que es la artesanía en Llama, que ha sido campeón nacional de la innovación artesanal Mincetur del año 2023. Bueno, eso es... De esta manera, vamos a hablar del ingeniero James Pozo, ¿no?, con lo que hace esta exposición fotográfica, la magia de Arequipa, que ha indicado, ¿no?, busca promover los viajes turísticos, que van a dar a conocer los atractivos turísticos, no solamente en el cercano de Arequipa, sino también al nivel de toda Arequipa. Lo que ha indicado, ¿no?, son tres lugares, el Mola Aventura Plaza, la calle Mercaderes y la plaza de Anahuara. Tendrán hasta presenta esta exposición fotográfica, ¿no?, para poder ver las maravillas que tiene Arequipa. Esta es la información, compartimos la historia de la mañana, volvemos con más información.